Después de una noche de tormenta, amanece con mucha nubosidad. Temprano nos dirigimos al Parque Nacional. Se llega por la Ruta Provincial 34, el Camino de Altas Cumbres, que comunica Villa Carlos Paz y Mina Clavero. En el paraje La Pampilla se encuentra el acceso principal. El Parque Nacional Quebrada del Cóndorito tiene tres especies emblemas, el lagarto verde de Achala, endémico de la pampa de Achala y el cerro Champaquí en Córdoba. Con sus casi tres metros de envergadura, el cóndor. Y el tabaquillo, un árbol bajo, característico por poseer una corteza formada por finas láminas de color canela. El principal sendero es el Balcón Norte. Parte del centro de visitantes hasta la Quebrada del Cóndorito, donde corre el Río de los Cóndores. Son seis kilómetros, ideal para disfrutar de sus quebradas, serranías, pampas y muchas especies del chaco seco. Ingresando al parque aparecen las primeras. Una águila mora mira todo desde lo alto. Más abajo, una hembra de halconcito colorado. Sobre las rocas, un hornero. Luego de registrarnos, comienza la caminata, mientras la neblina avanza. Parque Nacional Quebrada del Cóndorito. Estamos haciendo una trasecta hasta el Balcón Norte. Sobre una planicie de altura, una pampa de altura. Por allá atrás viene mi hija, rezagada. El día no está acompañando. Hay mucha nubosidad, pronóstico de lluvia. No es el mejor día, pero bueno. Vamos a hacer una recorrida y ver qué cosas interesantes aparecen por el camino. Dale, acompáñame. Una ratona perdizada vocaliza. Es uno de los sitios donde más ejemplares de la especie pude ver. Alimentándose en el suelo, una hembra de chingolo. Mientras más arriba, el macho vocaliza. Lejos y muy atenta, una bandurria boreal. Una remolinera chocolate, busca alimento para sus pichones. Y parece que encontró un buen bocado. ¡Suscríbete al canal! Frente a nosotros, una caminera colorada. También busca alimento. Una fugaz imagen de una remolinera serrana. Sobre los cardos pendiente, una hembra de pico de plata. Muy cerca, un macho. En pequeños grupos, las catitas serranas grandes o periquitos cordilleranos se están alimentando de semillas del cardo, lo que permitió tener un buen acercamiento. Más adelante, cuando aparecen algunos arbustos, encontramos un canastero de la puna, o espartillero serrano. Muy activo, se movía también entre las rocas. En el recorrido, también había muchos ejemplares de cachirola pálida, con espalda muy rayada, garganta blanca, vientre pálido y pecho y flancos con leve rayado. También están los yalchicos, con su plumaje mayormente gris. Una dormilona gris, en un momento de descanso, tiene un plumaje mayormente azul grisáceo, con un parche ferruginoso en la nuca. Moviéndose por el suelo, un canastero pálido procura alimento para sus pichones. Llegando al final del camino, en el balcón norte, aparece un bosquecillo de tabaquillo. Acá vamos a ver, vemos, un árbol bien adulto, la característica corteza que se desprende, como cebolla, este color bien rojizo. Llegando al final del camino, en el balcón norte, aparece un árbol bien rojizo. En todo su esplendor, el balcón norte, es el fin del sendero. Además de contemplar la inmensidad, solo quedaba esperar a los cóndores. Llegando al final del camino, en el balcón norte, aparece un árbol bien rojizo. Llegando al final del camino, en el balcón norte, aparece un árbol bien rojizo. Antes de regresar, y seguir disfrutando del lugar, se acercaron algunas aves, acostumbradas a comer lo que puede caer de los turistas. Loicas, chingolos y sorsales, se movían entre nosotros. Bueno, finalmente, el balcón norte. La escuela de vuelo de los cóndores. Espero que haya parecido interesante el video. Y nos estamos viendo muy pronto.